Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos. Nunca me cansaré de decir que no sólo tengo un canal, que cada canal tiene unos 700 videos que sé que más de uno y una todavía ni siquiera han revisado y están pendientes desde que me conocen en el tarot para adelante. Y hay cada ritual importante donde quizás están desaprovechando la oportunidad de hacer muchos de estos trabajos que hoy por hoy yo también estoy haciendo. Vamos a hacer un levantamiento, un florecimiento para el amor. Un ritual de florecimiento, de abrecaminos para el amor. Un ritual en conclusión, un ritual de abrir caminos para el amor. ¿Qué voy a necesitar? Pues todo lo que está en la mesa. Yo soy de las personas que colocan todo lo que tienen en la mesa, en la cocina. Tengo el romero en estos frascos, tengo la miel, tengo el orégano, tengo la hierbabuena y tengo la canela en polvo. Tengo el azúcar en mi azúcar, tengo arroz, tengo laurel, tengo una copa, tengo agua, tengo cerillas, tengo papel blanco dentro de este cuaderno, tengo algo con que raspar en la vela. Y una cosa les voy a decir. Nunca es cubierto, es una cuchara de metal ni de plástico. Tiene que ser lo de la naturaleza, ¿ok? Vamos a empezar con lo primero. Con la vela. Voy a hacer un abrecaminos en el amor. Y entonces, aquí voy a escribir el nombre de la persona que me ha pedido el trabajo. Como quiero que le llegue a esta persona, lo voy a escribir desde arriba, desde la mecha hacia la base. Y entonces voy a escribir el nombre, voy a tatuar el nombre en la vela. Y esta nos va a ayudar. Estoy tatuando tu nombre, reina. Que todo te vaya bien en la vida. Que siempre hay un roto para un descosido. Que siempre hay alguien que puede convertirse en nuestro príncipe y nuestra princesa azul. Estos trabajos, debo decir también, que tengo que tener concentración. No puedo estar hablando. Pero a mí me gusta que la gente lo mire. Porque si no sería un engaño. Estoy escribiendo la GGAN también. No sé si llegas a ver tu nombre. Ahí está, reina. Ahí está tu nombre. No sé si lo viste. Ahí está. Vamos a coger la miel. La miel en brujería es importante porque es un dulce natural. Y con la base de la cuchara vamos a frotar donde hemos escrito el nombre. Vamos a vestir. Vamos a vestir nuestra vela usando la base, el culete de la cuchara. Tener mucho cuidado, chicos, chicas, cuando trabajen con velas. Porque las velas hablan. Las velas hablan y créanme que hablan. Por lo menos a mí, como brujo que soy, como hechicero que soy, como curandero, como lo que quieran. Pongo en la mesa porque aquí ya vienen con unos agujeritos especiales para espolvorear. Y siempre sobre plato blanco y redondo. No puede ser otro color. Vamos a florecerte, reina. Vamos a abrir los caminos que se cruzan. Son las energías de la gente que a veces nos toca. Y sin intención, porque la gente no tiene intención siempre de hacer daño. Pues nos pega su energía, su problema. Para eso hay que llegar a casa, desmaquillarse, lavarse la cara. Y un poquito de agua y sal y listo. Así te vas limpiando de esa mala energía que llega. Que llega. Yo sé que estos trabajos a ustedes les parecerán fáciles, económicos, baratos. Pero es mi energía. Y como es mi energía, yo sé cuánto vale mi energía. Así que si ustedes lo quieren, ya saben, se comunican a través del más 346403023. 23, 23, coordinas y haces el pago por Paypal. Ahí está. Vamos a echarle un poco de orégano. Estamos vistiendo a la vela. Esto se llama vestir a la vela. Y todo es fresco. Aquí no hay nada que sea falso. Y ya tenemos la vela vestida. Voy a coger una cerilla. Y vamos a parar la vela. Y vamos a parar la vela. Y la vamos a encender. Ahí se quedó. Qué bonita vela. Qué bonita vela. Con mucho cuidado. Si se cae, pues lo recogen. No hay ningún problema. ¿Ok? Esto de aquí no se tira. Esto está prácticamente trabajado. Así que lo voy a retirar a un lado. Voy a necesitar una copa. Una copa. Voy a necesitar los abrecaminos. Que son, entre tantos, el orégano, la hierbabuena y el romero. ¿Ok? Vamos a endulzar el agua. Vamos a endulzar el agua. Y el agua tiene que caer de arriba a abajo. Para hacer el efecto de burbuja. Tiene que ser en copa. Esta vez no es en vaso. Perdón. No es en frasco. La misma cuchara que nos sirvió. La misma cuchara va a endulzar el agua que va a recibir tu nombre. Querida. Tu nombre. No hay una medida exacta. No hay cuatro uñas de gato. No. Aquí. Es simplemente. La energía que va sacando. Cogemos miel. Cogemos miel. Cogemos miel. Y todo para adentro. Siempre, por lo general, es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para retroceder el tiempo. Para volver en las mejores épocas de nuestras vidas. Para que empecemos de nuevo. Para que avancemos de nuevo. Aquí tengo canela en polvo. Y vamos a ir añadiendo canela en polvo al agua también. La canela perfuma. La canela trae. La canela llama. Este trabajo es para aquellos que tienen pareja. Y están en una relación inestable. Con muchos problemas. Siempre, en todos los rituales, florecimiento, levantamiento, el agua tiene que estar trabajada. Siempre. Siempre es siempre. ¿Saben qué me pasa? Que yo no sé guardar la distancia entre quienes confían en mí. Y me puedo hablar horas de 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 horas. Y no me importa muchas veces el dinero. Debería ser más. Más externo. Pero yo quiero esa confianza. Yo quiero entrar en confianza. Porque lo que dicen las cartas es simplemente, es simplemente un libro que se te abre para que puedas guiarte. Más la decisión la tomas tú. Cuando hemos terminado de dar vuelta, intentando, intentando, vas intentando diluir todo. Esto lo vamos a dejar a un lado porque todavía no le he dado los tres golpes. Vamos a dejar que todo vaya consumiéndose poco a poco. Vamos a coger el papel blanco. Y lo pongo aquí para que ustedes vean. Es coger un papel, vas a romper un pedazo de papel y ya vieron que el papel ya no es necesario. Y ese es el papel que nos ha salido así medio triangular. Tú vas a arrancar. Tú vas a arrancar. Arrancar es esto. Quitar estos cortes. No esto, mira. Si tú ves que alguien hace así, ese tarotista, ese brujo no vale. ¿Ok? Para todos y todas quienes me copian, por favor, aprender el por qué se rasga el papel. El por qué se rasga el papel. Y aquella señora que preguntó en mi super chat de Sindradar, los mensajes en los comentarios del por qué no hago rituales. Y le voy a contestar lo que he ido contestando, que espero que usted aparezca en mi super chat para contestarle como debo contestarle, como sé contestarle. De momento, no hago videos de rituales, porque en cada canal que tengo rituales de magia blanca, Luis A, rituales, curaciones y secretos mágicos, Luis A, rituales de magia blanca para ti, Sindradar, tengo más de 700 videos colgados de rituales. ¿Y sabes por qué no lo hago? Porque muchos de los que antes hacían cualquier cosa en YouTube, ahora son tarotistas. Y muchos de los que hacían otras cosas en YouTube, ahora hacen los mismos rituales que yo. Y otra cosa mariposa. Porque no me da la gana. Simplemente porque a mí no me da la gana. Ahí está la respuesta. Señora, no voy a decir su nombre porque sería serle dana. Una vez que hemos roto, vamos a tocar el papel. Basándonos en los bordes. Concentrándonos en los bordes. Las yemas de los dedos tienen información de energía. Y es esta la energía que va a cargar nuestro papelito. Quiero que mires la vela azul en su base y larga y dorada hacia arriba. Mi vela principal, mi vela mayor, no tiene ese azul tan nítido como el tuyo, pero está alta también. Mira, tiene un color azul, hermoso. A veces creemos que estamos bloqueados y no es todo mental. Hay que quitarnos el chip que guardamos de todas esas telenovelas que hemos visto y que de repente nos han hecho, nos han marcado la vida. Yo soy muy amoroso, yo me enamoro de esto y también me aferro a alguien en el amor. Vamos a cargar la energía, las palmas de las manos, las yemas de los dedos. ¿Dónde están los montes de nuestras manos? ¿Dónde están nuestras líneas de la vida? ¿Dónde están nuestras líneas de la vida? Uy, se me está desapareciendo una raya. Y vamos a colocar tu nombre. Voy a colocar tu nombre. Pero no quiero que nadie lo mire. A ver. Porque es un tarot privado. Y tiene que ser con lápiz o lapicero rojo. Con carboncillo o lapicero rojo. Aquí está tu nombre. Aquí está tu nombre. El papel se queda ahí. La vamos a sobar con canela. Porque queremos que entre al agua dulce. Que entre al agua dulce y perfumada. Dulce y perfumada en este abrecaminos. En este abrecaminos que estamos preparando para ti. Abrecaminos de amor. Abrecaminos en el amor. Limpia todo lo malo. Y quédate con lo bueno. Limpia todo lo malo. Y quédate con lo bueno. Vamos a coger un poco de miel. Y vamos a sobar miel. Sobre tu nombre. Endulzate. Atrae. Llama. Que te deje mirar. Que te deje escoger. Que tengas claridad en lo que quieres. Tengo romero. Tengo hierbabuena. Y tengo orégano. Cualquiera de las tres puede ir aquí. No todas. Cualquiera. Vamos a escoger la hierbabuena. Para que te daiga todo lo bueno hacia ti. Vamos a extender las manos. Para cargar la energía entre un minuto a dos. Aquí es donde se necesita la concentración. Para que este trabajo rompa. Rompa todo lo que se meta en contra. De la encontrar la felicidad. Con la ayuda de Dios. Sobre todas las cosas. De todas las vírgenes que conocemos. Que queremos. Que deseamos. Que pedimos. Que rogamos. Que todo este trabajo. Está ahí hecho. Está ahí hecho. No. Está hecho con amor. Que todo lo bueno caiga aquí. 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 Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Que venga. Que venga. Queremos que venga todo lo bueno. Doblamos hacia adentro. Uno. Yo doblo en tres. Primero porque es mi número. Y segundo porque me da la gana. Expliquen ustedes señores. Que se copian. ¿Por qué? ¿Por qué doblan ustedes en tres? Aquí está en tres. Doblado el papel. Vamos a ponerlo debajo de la copa. Este trabajo tiene que ser hecho en copa. La copa no la vas a tirar. La copa tiene que estar tres días y tres noches. Cualquier día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No preguntar. Mirar todo el video. Porque estoy dando paso a paso. Aprovechando que tengo este trabajo programado. Y todo lo indicado. Pues tú con papelito lo puedes tener apuntando todo. Bien. Vamos a echar los abrecaminos al agua endulzada. Hierbabuena. Orégano. Puede ser perjil también. La ruda es un buen abrecaminos también. Porque espanta por el olor. Vamos a echarle romero. Hierba es hierba, señores. El romero. El romero. Los gitanos. Las gitanas. Los brujos te dan tu ramita de romero. Para la suerte. Para el amor. Para la suerte. Un poquito más de canela. Un poquito más de canela. Un poquito más de canela. Bien. Ahora sí. Vamos a voltear. Voltear. Vamos a mover este agua en el sentido contrario a las agujas del reloj. Hasta que encuentre el momento donde todo era felicidad, donde todo era amor, donde atraías, donde te sentías libre de prejuicios y prejuicios. Donde no había nada que te avergonzara, donde todo era felicidad, donde todo era para ti felicidad. Y que todas las bendiciones del mundo caigan para ti. Eres buena niña, eres buena niña, eres buena niña, se te nota en tu sonrisa, algo tímida, se te nota en la mirada, algo llorosa muchas veces, pero no te desesperes. Saca la cara por la ventana que te da el aire y cambia esos chips, que todo va a ir mejor para ti. Ahora sí, mira, vamos a hacer este sonido del run run tibetano. Uno, dos, tres. Tres golpes mágicos, señores, tres golpes mágicos. Aquí está con lo que hemos vestido a la vela. Ahora, amigos, el arroz, prosperidad y abundancia. Prosperidad y abundancia para ti. Prosperidad y abundancia. Que venga todo lo bueno, que se vaya todo lo malo. Que venga todo lo bueno, que se vaya todo lo malo. Arroz, arroz, el arroz. Y ahora, amigos, vamos a pedir a la hojita de laurel que haga lo suyo, que me traiga el éxito para este trabajo. Y aquí la vamos a acariciar. Te pido a ti para que ayudes. Para que seas herramienta de cambio, del triunfo, de este poder que estamos pidiéndote, hojita de laurel. Y que seas el éxito. Y que seas el éxito a lo que queremos. Ayuda a esta persona. Que está en su mente. Que está en su mente. Que está mal. Ayuda. Que aquí nadie está mal. Que aquí nadie está mal. Mira la vela. Nunca está llorando. No termina de llorar. Está acompañándonos la vela que te he vestido. Y hoy en mi tirada de tarot también va a estar con nosotros. Vamos a ver cuánto demora en empezar a llorar esa vela. Te pido a ti que traigas este aire fabuloso del elemento fuego al elemento aire. Vas al elemento agua para acompañar a esta persona en esta búsqueda de un amor verdadero. Vamos a ver cuánto demora en esta persona. Con esta vela verde. Que es prosperidad. Vamos a terminar este trabajo de Abre Caminos para el Amor. Que le pido permiso al altar mayor. Y le pido permiso al altar mayor. Para endulzar. Endulzar tu nombre en su nombre. Tu nombre en su nombre. Este vaso, esta copa, tiene que estar conmigo tres días y tres noches. El contenido se tira. El contenido se tira. En cualquier lugar se tira. En cualquier lugar se tira. Yo lo voy a tener en mi casa. Yo lo voy a tener en mi casa sobre una maceta. Este contenido. Tres días y tres noches. Estará conmigo. Debajo de mi cama no. Esto se pone en la parte alta. En la parte alta de un sitio cálido. Como es la cocina. ¿Ok? No hay otro sitio donde se ponga este trabajo. Ahí está tu trabajo terminado. Que Dios te dé luz, reina. Que Dios te dé luz. Que se vayan todos los rencores. Todos los odios. Que se quede lo bueno, lo más bonito, lo más hermoso que hayas vivido. Los recuerdos más hermosos. Esta pandemia nos ha enseñado que no debemos ser testarudos, testarudas. Tercos, tercas. Malos, malas. Ahí se queda tu llama flotando en lo dulce. Ahí se queda tu trabajo, reina. Todas las bendiciones del mundo para ti. Mira cómo habla tu vela. Mira, 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 mira. Tu vela principal, no. Esta es la que habla. Mira, 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 mira. Que todo te vaya bien, reina. No tienes ningún bloqueo. Tienes una vela bonita. Mira, quiere hablar. Quiere hablar. Pues habla ahora o calla para siempre. Uy. Habla, 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 habla. Habla, guapita de cara. Tu vela naranja que está vestida. Se va a quedar conmigo. Encendida aquí en mi mesa. Hasta que empiece el super chat del día de hoy. Esto. No tengo tu autorización. Pero lo voy a tener en la mesa hasta que acabe. Estas velitas no duran mucho. Se hacen hueco. Pero aquí está tu velita como habla. Mira. Y eso es bueno. Eso es bueno. Bendiciones, reina. Trabajo. Culminado. Trabajo culminado, chicos, chicas. Si ustedes quisiesen. Uno más. Uno igual. Esto es un trabajo. De... Abre caminos del amor. Mis lecturas privadas son caras. Entonces ya les digo. Mis... Bueno, caras. Para aquellos que buscan tarotistas. Yo soy el más económico. Y este tipo de trabajos. Que es el abre caminos del amor. Espero que no me lo robe nadie. ¿Ok? Abre caminos del amor. También cuesta su dinerito. Mi WhatsApp es... El más 34640302323. El más 34640302323. El más 34640302323. Y este es mi Paypal. Y este es mi Paypal. Y este es mi Paypal. El más 3464024. Y este es mi Paypal. Y este es mi Paypal. El más 3564024. Y este es mi Paypal.